El pasado y dejar de pasar Lo que pido que olvides Y empezar de cero Sé bien que esa noche Lo hice mal Una noche de copas Una noche loca Es otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me pido sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Es otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me pido sola Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esa noche amor mío No pude más Pero ahora ya sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Aunque salve ya Yo me quise vengar Y el año está hecho Te pido que olvides Esa noche loca Una noche de copas Una noche loca No he hecho tus labios Olvide tu boca No he hecho tu imagen Perdido sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca No he hecho tus labios Olvide tu boca No he hecho tu imagen Perdido sola Y esa es la historia ¿Cómo estamos San José? Resulta que esta es una noche de copas Nada más Así que saluda a todos Salud Y a cantar conmigo Y a cantar conmigo fuerte Dice Me dicen Tienes celos Teres Gracias por ver el video.